¿Cómo avanza la inversión comercial de la instalación de comercios en Lomas? Mire, casualmente recién se ha pasado por ahí, ustedes habrán visto que se va a hacer un centro comercial hermoso. Abrió Marcantonio, creo que el lunes abre Castillo, están los bancos. Bueno, hay muchos negocios, esto es prácticamente una ciudad. Imagínense que al haber 5.000 viviendas, por 5 personas por vivienda y 25.000 personas que van a vivir acá, que van a tener su vida. Yo recién pasaba, están haciendo el policlínico también, que vamos a hacer una inversión de 15 millones de pesos. Ya hay como 3, 4 escuelas hechas. Bueno, esto va a tener una vida propia. Esto es mucho más grande Loma de Tafil que muchos municipios que hay hoy actualmente. Y en esto hay que hacer una erogación importante todos los meses para mantenerlo limpio, para la limpieza. Como ustedes han visto ahora, que no falte el agua, que no falte la luz. Porque no es solamente hacer, sino también viene por atrás toda esta infraestructura para que la gente esté bien. ¡Suscríbete al canal!